Cuando nacemos, nuestra voz muestra que estamos vivos. Poco a poco aprendemos a hablar y a expresar nuestras necesidades más básicas. Nuestras peticiones vitales, esas que nos acompañarán siempre. En los años de la rebeldía, es la voz lo que usamos para denunciar todo aquello que nos parece injusto. Para reclamar que el mundo sea otro. Uno que nos duela menos. Nuestra voz expresa amor cuando descubrimos la belleza del mundo. Y rabia e indignación cuando nos encontramos con quien la quiere destruir. La voz, que con el tiempo suena más sabia y segura, cada vez tiene más claro que debe alzarse ante la injusticia. La voz nos permite poner el acento en aquello que importa. Incluso cuando intentan silenciarnos. Sobre todo, cuando intentan silenciarnos. En Greenpeace, llevamos 40 años sin callarnos. Y no nos callarán nunca. Evolvió. 100 años sin callarán nunca. Padre todo, cuando intentan silenciarnos. Un saludo. Un saludo. Un saludo.